Inició la representación del Viacrucis en Iztapalapa como parte de la Semana Santa este viernes 29 de marzo a las 12 horas, por lo que se registraron cierres viales. De acuerdo con el mapa, las avenidas cerradas serán Avenida Ermita Iztapalapa, Eje 6 Sur, Trabajadores Sociales, Tercer Anillo de Circunvalación, además Rojo Gómez, Calzada Ermita Iztapalapa en la zona del Cerro de la Estrella, Torres Quintero y San Felipe de Jesús. Si vas al Viacrucis, las autoridades recomiendan el uso del sistema de transporte colectivo metro para arribar hasta la zona en donde Jesús será crucificado. La Secretaría de Seguridad Ciudadana estima un aforo de 1.500.000 personas para esta actividad. La Alcaldía Iztapalapa desplegó a más de 3.000 elementos de la seguridad de distintas corporaciones que atenderán cualquier eventualidad o emergencia en beneficio de los visitantes. Hasta las 14 horas, la Alcaldía reportó al Universal una afluencia de 850.000 personas que presencian la 181 representación del Viernes Santo. Además, los paramédicos han atendido lesiones en pies producto de la caminata que realizan los feligreses. Christopher Gómez Hernández, estudiante de Derecho, representa este 2024 a Jesús de Nazaret y arribó a las 13 horas a la Macroplaza de Iztapalapa para representar el juicio y azotes como parte del Viacrucis. Mantente informado con El Universal y suscríbete a nuestro canal.